Las mujeres queremos algo muy sencillo, que se garantice nuestro derecho a la alegría. Porque el derecho a la alegría es el derecho a caminar seguras por las calles. El derecho a la alegría es el derecho a una vida libre de violencias. El derecho a la alegría es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. El derecho a la alegría es el derecho a vivir libres y sin miedo. El derecho a la alegría es el derecho a la justicia. El derecho a la alegría es el derecho a la igualdad. El derecho a la alegría es el derecho a la paz. Nos queremos felices, nos queremos con motivos para sonreír. Es por eso que en Movimiento Ciudadano vamos a defender nuestro derecho a la alegría.